Fue la etapa del proceso digestivo, ¿cierto? Y antes de pasar al otro sistema, que es el sistema respiratorio, vamos a ver algo que es importante también para el sistema digestivo, que tiene que ver con los nutrientes, ¿ya? Vamos a ver cuáles son los nutrientes y específicamente, claro, específicamente cuáles son y qué nos entregan, porque todos nos entregan diferentes cosas, ¿ya? Entonces, vamos a decir que en la clase de hoy vamos a conocer el concepto de nutrición, en general, y cuáles son los nutrientes necesarios para el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿ya? El concepto de nutrición también relacionado con nutrientes, obviamente, ¿ya? Entonces, para partir, vamos a preguntarnos qué es la nutrición, ¿cierto? Cuando hablamos de nutrición, chiquillo, hay que hacer una salvedad, ¿ya? Cuando una persona se está nutriendo, es diferente o tiene ciertas diferencias chiquititas, digamos, no es tan diferente al concepto de alimentación, ¿ya? Cuando yo me nutro, es cuando utilizo todo lo que tiene el alimento, ¿cierto? Como acá les puse, las sustancias reguladoras, constructoras y energéticas de los alimentos, ¿cierto? Para poder darle función a las células de nuestro cuerpo, ¿ya? En cambio, no es lo mismo decir que el concepto de nutrición con el concepto de alimentación. Alimentación, chiquillos, es el proceso voluntario, voluntario, ¿ya? En cambio, la nutrición no es voluntario. ¿Por qué? Porque la nutrición se da a medida que yo ya consumí, yo ya consumí un alimento, ¿cierto? Y se da en el interior de nuestro cuerpo, ¿ya? Yo consumí el alimento, ¿cierto? Y ese alimento, las distintas propiedades del alimento, se van a ir a distintas partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Eso es nutrición, ¿ya? Y la alimentación es cuando yo ingiero o tomo, como digamos, de cierta forma, la decisión de decir, ah, hoy día me voy a alimentar, ¿ya? Es como decirlo así, en etapas, la alimentación en la primera parte y la nutrición vendría siendo ya la segunda parte y cuando el alimento está en nuestro estómago o en nuestro interior, ¿ya? Un concepto importante, chiquillos, es saber que es un nutriente, ¿ya? ¡Ay! Saber que es un nutriente, ¿ya? Yo creo que a lo largo de su vida lo han escuchado, este concepto, ¿cierto? Porque, obviamente, está más presente de lo que nosotros creemos, ¿ya? Cuando nosotros, chiquillos, hablamos de nutrientes, estamos hablando de las sustancias, diferentes sustancias, ¿ya? Que se encuentran en los alimentos y que van a ser importantes para nuestro cuerpo, ¿ya? La sustancia, ya sea la sustancia buena o las sustancias malas, ¿ya? Por ejemplo, si yo me como una naranja, yo sé que esa naranja tiene alguna, la gran mayoría de las sustancias que presenta son buenas, ¿sí? La vitamina C, ¿cierto? Lo que podría ser, entre comillas, malo, entre comillas digo porque no es tan malo, porque es algo natural, ¿sí? Podría ser la glucosa, ¿ya? El azúcar que tiene esta fruta. Y, en general, el azúcar que tiene la fruta, ¿ya? Porque no es tan malo porque los alimentos como son en un azúcar natural, ¿sí? No llega directamente a la sangre de manera negativa, sino que, de cierta forma, es más positivo, ¿ya? Entonces, podemos decir, chiquillos, que los nutrientes van a ayudar en cuatro puntos súper importantes, que lo puse acá. Primero, ayuda en el crecimiento, en el buen funcionamiento de los sistemas, es decir, va a ayudar en el funcionamiento del sistema digestivo, obviamente, que el principal que estamos hablando, sistema respiratorio, digestivo, circulatorio, excretor, etcétera, de todos los sistemas. Recuerden que los sistemas no están uno por sí solo, sino que ellos trabajan en conjunto, ¿ya? No puedo entender un sistema por separado del otro, porque, por ejemplo, si falla el sistema circulatorio, es decir, el sistema donde está el corazón, posiblemente va a fallar el sistema respiratorio, o viceversa. Si falla el sistema respiratorio y yo dejo de respirar, posiblemente va a fallar el sistema circulatorio y mi corazón ya no va a latir, ¿cierto? Entonces, eso hay que tener en cuenta que el funcionamiento de todos estos órganos es en conjunto, ¿ya? Y para qué son los nutrientes, ayuda a que la gran mayoría de estos sistemas esté en concordancia y esté actuando de buena forma, ¿ya? Los nutrientes también, chiquillos, ayudan a la reparación de los tejidos, ¿cierto? Ustedes se preguntarán, ¿cómo ocurre esto? Por ejemplo, cuando ustedes se caen y se hacen una herida, ¿cierto? Cuando les sale la costrita, ¿cierto? Y todo ese proceso, cuando después se sale la costra, etc. Todo ese proceso se llama reparación de tejidos y se da principalmente gracias a la ingesta de nutrientes, ¿ya? Vamos a ver más adelante que hay ciertos nutrientes que son constructores, hay nutrientes que son más energéticos, ¿cierto? Diferentes nutrientes que tienen diferentes funciones, ¿ya? Y eso va a depender específicamente, va a depender específicamente, chiquillos, del tipo de nutrientes que son, ¿ya? Por ejemplo, el nutriente, el nutriente que posee más energía o que nos entrega energía inmediata son los carbohidratos, ¿ya? Por ejemplo, es muy diferente si yo me como, no sé, a ver, ¿qué puede ser? Un plato de papas fritas con huevos versus, no sé, un plato de una lechuga, de lechuga picada con bistec. Es muy distinto, ¿ya? Porque nos entregan proteínas uno en algunas cantidades, el otro entrega más carbohidratos. Y vamos a ver que la principal fuente de energía para nosotros, el ser humano, ¿sí? Son los carbohidratos, ¿ya? Ahora, vamos a ver ahora, vamos a ver aquí qué son cada uno y cuáles pueden ser los carbohidratos y los otros tipos, ¿ya? Entonces vamos a tener, chiquillos, como ya les mencioné, que los carbohidratos son los que nos entregan, nos aportan energía de forma inmediata, ¿ya? Ay, se me dio a pegar esta cosa. Ya, nos entregan energía de forma inmediata, ¿ya? Puede ser, como les puse ahí, los fideos, el arroz, el pan, etc. Ya, esos son los carbohidratos principales, ¿sí? También tenemos que están formados por esta unidad, ¿sí? Unidad a qué me refiero, que cada uno de estos carbohidratos está formado por uno de estos. Pero que al final para formar un carbohidrato son varios, ¿ya? Y cómo se llama esta unidad más pequeñita, se va a llamar monosacáridos, ¿ya? Quizá el nombre es un poquito más complejo, pero en la práctica se entiende. No es tan difícil, digamos, ¿ya? Entonces vamos a tener que los carbohidratos están formados por monosacáridos, ¿sí? Los carbohidratos que son más simples van a estar formados por glucosa y sacarosa, que tiene todo esto que ver con el azúcar, ¿sí? Y los carbohidratos más complejos con la celulosa y el almidón, ¿ya? ¿Por qué son importantes los carbohidratos, chiquillos? Porque, como les he mencionado, son la principal fuente de energía inmediata, ¿ya? Contribuyen, ¿cierto? A la mantención de la temperatura corporal, ¿sí? Temperatura corporal tiene que ver con la temperatura del cuerpo, ¿ya? Proporcionan fibras y sustancias adecuadas para la digestión. Es decir, estos tipos de comida hacen que uno vaya un poquito más rápido al baño a veces, ¿ya? Que vaya a ser del 2 más rápido, ¿ya? En donde uno pueda procesar bien el alimento, ¿cierto? Y pueda ir al baño a eliminarlo, ¿ok? Ya, entonces tenemos el carbohidrato como el primer nutriente, importante. Luego tenemos otro que se llama lípido, ¿ya? El lípido, chiquillos, al igual que el carbohidrato, también nos entrega energía, pero no es tan lenta, ¿ya? Se consume, o sea, perdón, no está rápida, es más lenta, ¿ya? Se consume de manera más lenta, ¿sí? Hay que entender que los lípidos son las grasas de los alimentos, ¿sí? Tenemos varios alimentos, chiquillos, que se componen de aceites. Entonces, aquellos que se componen de aceites, me sirven en gran medida para clasificarlo acá en los lípidos, ¿ya? Por ejemplo, también se dice que los lípidos, en general, chiquillos, tienen un origen vegetal. Es decir, vienen de vegetales, plantas, etcétera, ¿ya? ¿En qué nos ayudan estos lípidos? Aquí tenemos una imagen y ejemplos de estos lípidos. Las paltas, los aceites, ¿cierto? Los frutos secos, las aceitunas. Todos estos alimentos poseen gran cantidad de aceite y, por lo tanto, se considera lípido, ¿ya? ¿En qué nos ayudan? Provene ácidos grasos esenciales para el crecimiento, ¿ya? El ácido graso, chiquillos, quizás se ve como un concepto más complejo, pero no es tan complejo, ¿ya? Es una sustancia que ayuda a nuestro crecimiento simplemente, el ácido graso, ¿ya? También nos ayuda a mantener y, de cierta forma, ayuda a mantener y funcionar los tejidos de nuestro cuerpo, ¿cierto? Por lo tanto, yo si les pregunto, ¿cuál de estas dos que hemos visto hasta ahora ayuda a mantener los tejidos del cuerpo? Yo podría decir que los que más ayudan son los lípidos, ¿ok? Entonces, también tenemos que ayuda al desarrollo de la visión y del cerebro. Cuando hablo de desarrollo de cerebro, no me estoy refiriendo a que si usted come estos alimentos le va a crecer más el cerebro, ¿no? Se relaciona a que usted, cuando come estos alimentos, ayuda a que su cerebro realice mayores procesos. Y cuando hablamos de mayores procesos, estamos haciendo referencia a que cada vez que usted quiera aprender algo nuevo, le va a ser más sencillo, ¿ya? Va a poder estar enfrente de nuevos aprendizajes cada vez que usted lo desee, ¿ya? A eso se refiere con un mayor desarrollo del cerebro, ¿sí? Y, obviamente, como ya le había mencionado, mayor desarrollo de la visión, ¿ya? También es importante entender que dentro de los lípidos, ¿sí? Tenemos el omega-3 y omega-6, que son súper importantes, chiquillos, y últimamente se ha hablado bastante de ellos, ¿sí? Que son unas sustancias que principalmente están como en los pescados, ¿sí? Que ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cerebrovasculares. Y piensen en esta palabra, en esta última palabra. La vamos a separar. Cerebro-vasculares. Obviamente, cuando hablamos de enfermedades cerebrovasculares, cerebro, ya sabe uno que es el cerebro, por lo tanto vamos a saber que esta enfermedad va a dar en nuestra cabeza, ¿cierto? Y vasculares, chiquillos, tiene que ver con todas las venitas que contiene la parte de arriba de nuestro cerebro, ¿cierto? Algo importante, como dato freak, chiquillo de esta clase, es que, por ejemplo, ¿alguien sabe por qué se produce el dolor de cabeza? Hay varias teorías de eso, acerca de cómo se produce el dolor de cabeza. A ver. Romo, active el micrófono. ¿El estrés? Ya, perfecto. Sí, el estrés en este caso es un factor que puede generar dolor de cabeza. Pero entonces, cuando a mí me duele la cabeza, ¿qué es lo que me duele? ¿Me duele el cráneo o me duele el cerebro? O no me duele nada, o me duele, ¿qué cosa me duele? El cerebro. ¿Ya? ¿Alguien cree otra cosa? Ya, chiquillos. Debo decirles que yo también, hasta hace algún tiempo atrás, pensaba que lo que dolía cuando duele la cabeza era el cerebro. Pero adivinen, ¿no es así? Al final, al fin y al cabo, chiquillos, el único órgano de nuestro cuerpo que no duele, que no siente dolor, es el cerebro. Por lo tanto, cuando a mí me duele la cabeza, no es que el cerebro se inflamó, no es que me duele el cerebro, no es que me duele el cerebro, no. Lo que duele cuando a uno le duele la cabeza, chiquillos, claro, es esta parte. ¿Pero por qué? Porque existe una inflamación de las vías vasculares. ¿Ya? Algo está ocurriendo con el flujo de venas que tenemos nosotros acá en el cerebro. O se obstruyó, es decir, que no está circulando bien, ¿cierto? O se inflamó, ¿cierto? O respondió ante una respuesta de estrés. ¿Sí? ¿Axel quería decir algo? ¿No? Ya. Entonces, volviendo a nuestro tema de los lípidos, y yo les daba el ejemplo del cerebro para que se entendiera que era algo cerebrovascular, una enfermedad cerebrovascular, chiquillos, una enfermedad que se da principalmente relacionada con las venitas que hay en el cerebro. Por lo tanto, el omega 3 y omega 6 de los lípidos ayuda a prevenirlas. Les comento que una enfermedad cerebrovascular, una enfermedad a nivel cerebral, ¿cierto? Puede producir grandes daños a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque ustedes sí saben, o sea, si bien saben, ¿sí? El cerebro es uno de los principales órganos y que maneja los demás órganos de nuestro sistema. Es el que manda las señales a todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Es el que responde a estímulos. Por ejemplo, si yo meto la mano en el fuego, ¿qué pasa? Me quemo, ¿cierto? Meto la mano en el fuego, que no lo hagan. Meto la mano, me quemo y lo que hago yo es sacarla al tiro, ¿cierto? Aparte de morir. ¿Qué es lo que pasa, chiquillos? El cerebro trabaja tan rápido que en una cosa de segundos lo que hace es, yo metí la mano al fuego y me llega la señal de dolor, viaja por mi cuerpo, ¿cierto? Se envía hasta el cerebro y del cerebro se procesa y dice, tienes que sacar la mano porque eso duele. Entonces, yo mientras meto la mano y la saco, hay una respuesta que viajó al cerebro y se devolvió. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si hay un problema en el cerebro? Un problema vascular. Lo que va a producir es que esta señal no va a llegar tan rápido. Entonces, el problema va a ser que si yo no envío señales, o digamos de cierta forma señales hacia mi interior y señales hacia el exterior, lo que puede producir es que yo en vez de sacar la mano del fuego, la deje ahí. Y eso va a ser peor. ¿Ya? Entonces, súper importante, volviendo a nuestro tema de los carbohidratos, perdón, de los nutrientes, es súper importante, ¿sí? Consumir lípidos. ¿Ya? Sobre todo el omega 3, que le puse acá, y el omega 6, que nos ayuden a reducir el riesgo de enfermedades cerebrovasculares. ¿Ya? ¿Qué alimentos hoy en día tienen mayor cantidad de lípidos? Tenemos aquellos que son de origen animal, que puede ser la mantequilla, la leche, las grasas de las carnes, las cecinas, que son como los jamones, ¿cierto? Y la yema de huevo. De origen vegetal, tenemos las aceites o los aceites, ¿sí? Las paltas, las aceitunas, las almendras y maní. Almendras y maní y en general los frutos secos. ¿Ya? Ahora, entonces, vamos a cambiar acá. Luego, chiquillos, tenemos las vitaminas, que por lo general nosotros en su formato más conocido son esas pastillitas chiquititas que se toman, que son las vitaminas C, ¿cierto? Que son las que más conocemos nosotros. Pero aparte de la vitamina C, tenemos otro tipo de vitamina, ¿qué es la vitamina D, la vitamina E, etcétera? No voy a mostrar en detalle eso porque no es lo que nos interesa. ¿Ya? Lo que nos interesa saber es ¿qué es una vitamina? ¿Y para qué nos sirve? ¿Ya? ¿Para qué nos sirven estas vitaminas, chiquillos? Nos sirven para regular cada proceso. ¿Sí? Es importante la participación de vitaminas, chiquillos, la protección del cuerpo, ¿ya? ¿A qué me refiero con la protección del cuerpo? Se supone que mientras más vitaminas tenga nuestro cuerpo, mucho mejor se va a ver cuando se enfrente ante una enfermedad, ¿ya? Una enfermedad principalmente un resfrío, ¿cierto? Un resfrío causado por un virus o una bacteria, ¿ya? La importancia de las vitaminas, chiquillos, es que, vamos aquí abajito, contribuyen a mantener, ¿cierto? Saludable. ¿Qué partes? La vista, la piel, vasos sanguíneos y otros tejidos, ¿ya? Fundamentales para el crecimiento, ¿sí? Y la reparación de tejidos. Brindan protección, y esto que es lo más importante que yo se los mencioné recién, defensa al organismo ante diferentes infecciones, ¿ya? Es decir, mientras más vitaminas de tipo CDE consuma yo, mejor va a ser para mi cuerpo, porque voy a estar más protegido. Vitaminas las podemos encontrar, chiquillos, en las frutas y en las verduras, ¿ya? Y, espérenme, ya. Finalmente tenemos las proteínas, chiquillos, que son, en este caso, son polímeros. Cuando hablamos de unidades pequeñitas, vamos a hablar de polímetros, polímetros, polímeros, perdón, como que se me interconectan las líneas. Son polímeros chiquillos que se forman por la unión de muchas moléculas chiquititas, ¿ya? Todo lo que está en negrito es lo más importante, ¿ya? Cuando les digo que un polímero es una macromolécula, solamente estoy diciendo que el concepto macromolécula refiere a unión, nada más. Pero lo que me importa a mí es esto. Si yo les pregunto, ¿de qué están formadas las proteínas? Usted me tiene que decir de polímeros, ¿ya? En este caso, también tiene una unidad estructural que son los aminoácidos, ¿ya? Entonces, es importante saber por qué es importante las proteínas para nuestro cuerpo, ¿sí? Porque nos brindan protección, defensa al organismo, al igual que la anterior, controlan y regulan procesos metabólicos, transportan sustancias y, sobre todo, permiten la contracción muscular. Y que esto último es súper importante, porque yo no sé si ustedes han visto, pero, por ejemplo, las personas que van al gimnasio necesitan ciertos chiquillos gran cantidad de proteínas, ¿ya? Por ejemplo, comen harto pollo, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Huevo, huevo, pero no se comen el huevo completo, sino que lo que comen el huevo es la clara del huevo. Eso es lo que contiene la proteína. Recuerden que la yema contiene lípidos, más grasa, ¿ya? Entonces, chicos, es importante que nosotros conozcamos para qué nos sirve, pero también tenemos que saber qué alimentos tienen más proteínas que otros, porque obviamente hay unos que tienen más proteínas y otros que no tantas, ¿ya? Entonces vamos a tener alimentos de origen animal, como la leche, el yogur, el queso, quesillo, huevos, carne de pescado, pollo, pavo, vacuno, entre otros. Por lo general, lo que más se consume es el vacuno, la carne roja, esta que está aquí, ¿ya? Y de origen vegetal, poroto, garbanzos, lentejas, verjas y soya, ¿ya? Ahora, chiquillos, vamos a ver un video medio resumiendo, ¿cierto? Lo que vimos hoy día. ¿Ya? A ver, déjame ver si se escucha. ¿Se escucha? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Tía Cote, no se escucha el audio. ¿No se escucha? Ahora sí, tía Cote, no se silencie usted. ¿Lo devuelvo, chiquillo? Sí, ya. Sí, Cote. Tía Cote. Mira, comparte el video donde te salen las opciones. Ahí tenemos. Ponle pausa. ¿Ya? En las opciones donde dice más. Es compartir audio de la computadora. Casi al final. Optimizar la compartición de pantalla. ¿Y Abel? ¿Se escucha ahí? Sí. De nuevo. No. ¡Gracias! ¿Qué es la función de nutrición? A lo largo del día realizamos muchas actividades. Caminamos, corremos, estudiamos... Para poder realizarlas necesitamos energía y esta energía la obtenemos de los alimentos que comemos. Además, durante la infancia y la adolescencia necesitamos continuamente materiales de construcción para crecer. A lo largo de toda la vida también son necesarios estos materiales para renovar partes del cuerpo, por ejemplo, la piel. Estos materiales también los conseguimos de los alimentos. La función de nutrición incluye todos los procesos necesarios para conseguir los materiales de construcción y la energía que necesitamos para vivir. Los órganos y los aparatos Ya sabes que en el interior de nuestro cuerpo hay muchos órganos como, por ejemplo, el corazón, el estómago o los pulmones. Cada uno de estos órganos realiza un trabajo determinado en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el corazón se encarga de impulsar la sangre de todo el cuerpo. Muchas veces son necesarios varios órganos para realizar una función común. Estos órganos forman un aparato. Yo te lo cuento porque en la función de nutrición se conviene cuatro aparatos fundamentales. El aparato digestivo, el aparato excretor, el aparato respiratorio y el aparato circulatorio. ¿Cómo funciona la función de nutrición? Para conocer cómo funciona la nutrición es necesario que diferencies entre alimentación y nutrición. Muchas personas piensan que la alimentación y la nutrición son lo mismo, pero no es así. La nutrición comienza con la alimentación, pero incluye muchos otros procesos que ocurren en el interior de nuestro cuerpo. Respirar también es nutrirse. La nutrición es un proceso largo. El primer paso es tomar alimentos. Estos alimentos contienen nutrientes, que son las sustancias que transforman nuestro cuerpo en energía o materiales de construcción. Nuestro cuerpo transforma los nutrientes gracias a las células. Ellas producen una reacción química gracias a la cual obtenemos la energía y los materiales de construcción de los nutrientes. Pero esta reacción química no sería posible sin oxígeno. Por eso también necesitamos conseguirlo y lo hacemos gracias a la respiración y el aparato respiratorio. Por otra parte, es necesario transportar los nutrientes y el oxígeno por todo el cuerpo. Y esa es la misión del aparato circulatorio. A lo largo del proceso de nutrición se producen sustancias de desecho. Para que el cuerpo siga funcionando correctamente, es necesario eliminarlas. Esto se produce gracias al aparato excretor. ¿El aparato se interviene en la función de nutrición? Antes de este, he contado cómo se realiza la función de nutrición. En ella intervienen cuatro procesos. El proceso digestivo, que consiste en la obtención de nutrientes de los alimentos y que ocurre en el aparato digestivo. La excreción, que sirve para eliminar las sustancias de desecho que se producen en nuestro organismo y que ocurre en el aparato excretor. La respiración, que consiste en la obtención del oxígeno que necesitamos para vivir y que ocurre en el aparato respiratorio. Y la circulación, que sirve para transportar por todo el cuerpo los nutrientes, el oxígeno y las sustancias de desecho. Además, cumple otras funciones. ¿Ocurre en el aparato circulatorio? Ya. Entonces, chiquillos, espero que les haya quedado un poquito más claro y entender también y tratar de hacer la relación, chicos, con lo que hemos estado viendo antes. Que no solamente tiene que ver con sistema digestivo, sino con célula también. ¿Ya? Entonces, esto va siendo ya casi la final. ¡Ah, de nuevo! No. Ya. Entonces, chiquillos, les voy a adjuntar acá una guía con algunas actividades. Bueno, algunas, son dos actividades nomás, chiquillos, no es tan larga, miren. Ahí sale una parte que es clasificar los alimentos. Voy a sacar esto, espérenme. Clasificar los alimentos, según lo que vimos hoy día. Ya los nutrientes, etcétera, etcétera. Espérenme. Y lo vemos al tiro. Ya. Ya, ¿se ve? Ya. Ya. Aquí está lo que yo les decía. Clasificando los alimentos. ¿Sí? Cereales y legumbres, ejemplos que nos aportan. Ya. Ya. Los lácteos. ¿De qué tipo son? Ustedes tienen que verlo ahí. Ya. 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 Las proteínas nos aportan o nos ayudan al crecimiento. Y no sé. Las proteínas, por otro lado, nos ayudan a la regeneración de tejido. ¿Ya? Y esta es la otra que no se veía. ¿Qué alimentos tienen más grasa? Recuerden que había algunos que tenían más grasa. ¿Sí? Los voy a marcar con una X. Filete. Un plátano. Leche. Helado. Un completo. Una papa frita. ¡Uh, qué rico! Una hamburguesa de McDonald's. Ajá. Qué rico. Más rico todavía. Un repollo. Es como un repollo de lechuga. Un queso. Etcétera, etcétera. ¡Uf! Una ramita. Qué rico. Ya. Etcétera. Ya. Usted tiene que marcar con una X cuál es el más rico. No, mentira. ¿Cuál tiene más grasa? ¿Cuál tiene más grasa? ¿Ya? Y ahí lo tienen. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Busca en lo que vimos hoy día. ¿Ya? ¿Las proteínas tenían más grasa? ¿Los lípidos? Los carbohidratos. Etcétera. ¿Ya? Chiquillos. ¿Alguna duda? Consulta. ¿No?